Buenos días, buenos días, buenos días, good morning, bueno mañana, buenos días, son las 10 de la mañana con 3 minutos, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy que es viernes 19 de mayo del año 2017, sean todos bienvenidos al vacilón de la fiera 94.1 FM. Desde Veracruz, Veracruz, México. En Ocampo, 119, casi esquina de independencia, séptimo piso del edificio Pasos. Colonia Centro, en el corazón de Veracruz. Con más de 100 mil watts de potencia. Llegando a todos los lugares. Y para todo el mundo, a través de nuestro portal de la fiera, www.lafiera.mx. Recuerda, www.lafiera.mx. Hoy tenemos viernes internacional, viernes internacional. Los invitamos a que se quede con nosotros a partir de ese momento y hasta la una de la tarde, donde vamos a encontrar chascarrillos, mi amor, diversión, pachaco y lo más importante, sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina, 20-105 y 20-106. Para mandar mensajes de celular, no sabemos porque el encargado de decirnos cómo enviar el mensaje de celular, no ha llegado el borrachín, no ha llegado el borrachín. Yo creo que todavía está esperando a que le vendan leche ahí en la ganadera. Todos los días compra leche, dice que a las seis de la mañana ya está vendiendo leche ahí. Y bueno, pues todos los días está comprando leche. Yo creo que la fila está muy larga. Pero mientras llega mi fiel escudero, vamos a ir del otro lado del estudio, damas y caballeros, para poder disparar un tema donde usted va a poder disfrutar el día de hoy. Una entrada especial al estilo vacilón de la fiera con la voz de un payaso radiofónico. Un payaso de luz. Un payaso que debe usted de tenerlo en todas sus fiestas infantiles. Fiestas para adultos, velorios, entierros, solteras y solteros en sus despedidas. Con ustedes, damas y caballeros, el payaso Rucho en cabina. Al estilo de Daniel Santos y en la voz del payaso Rucho. Bienvenidos. ¿Qué pacho? Yo no sé qué es lo que hizo Rucho. Ya la terminó. Ya la terminó. Yo le pido, le ofrezco una disculpa porque... Pues bueno, no entiendo yo, vaya hasta para él mismo, tiene errores. Él dispara su propia... Él escoge la canción, él dispara la canción, pero apenas la va poniendo. No, no, pero... Déjala así, déjala así, Rucho. Vámonos con otra cosa y vámonos, sale. No, no te preocupes, no te preocupes. Qué bárbaro lo puede ser. Aquí marca. Tanta entrada, vaya para eso. Ahora sí, en el estilo de Daniel Santos y la voz del payaso Rucho. En el vacilón de la fiera, 94.1 FM. Buenos días. Quédense con nosotros. Viernes Internacional. Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué me persigue en mi soledad? ¿Por qué no me dejas ahogar mis anhelos en la amarga copa de la realidad? ¿Por qué no me matas con un desengaño? Esperanza inútil, si ves que te engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres de mi corazón? Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? En mi corazón... En mi corazón... Ya se acabó la... No, ya se acabó la canción de esta. Es que me emocioné. Ya se acabó la... Me emocioné. Muchas gracias. Ay, muy amable. Muy bonita la interpretación, Payaso Rucho, muy bonito, muy bien, muy bien, hoy sí, como que vaya, como que... Este estilo, como que este... Muy bien, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Hoy sí, señoras y señores, hay que reconocer cuando... No, bien. Bien, 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 bien. Tú, muy bien. Vamos a ir a corte comercial, damas y compañeros. No te recuerdes ese lugar. Macumba, tú, muy mal. No ha llegado Macumba, no sabemos de él, señoras y señores. A lo mejor se le atravesó una vaca, no sabemos. Estoy perdido y no sé qué camino me lleva a la estación. Si usted ve a Macumba en las calles, dígale que, por favor, se baje de la vaca o del toro mecánico y que venga, que venga a trabajar. Porque al rato quiere cobrar completo y cuando se le descuenta, hace berrinche y se hace loco que no entiende que no se le puede pagar completo porque falta o porque llega tarde o porque se va temprano. No. Vamos a ir a un corte comercial, damas y caballeros. Hoy es viernes de... ¿Internacionales? No. Hoy es viernes de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De cobrar? No. Hoy es viernes de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué será? ¿De qué? ¿De ir al show? No. Tampoco. Hoy es viernes de motivación. Ay, motivacional. Vamos a ver todo el trabajo que dijo el payaso Rucho que iba a realizar por la tarde. Sí, estoy investigando. Vamos a escucharlo regresando del corte comercial. Espero que... Sí, sí, sí. No. Que la acción la realice. Vamos al corte y regresamos al vacío de la fiera, noventa y cuatro punto uno. FM. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¿Escuchas el vacilón de la fiera? Noventa y cuatro punto uno FM. Nos vamos rápidamente, damas y compañeros, porque no tenemos mucho tiempo. Hoy el programa va a estar muy ágil porque se nos va, se nos va la vida. Se nos va la vida. Del otro lado del estudio, la información que no sirve para nada con el payaso Rucho. ¿Sabía usted que hoy, hoy se celebra nada menos que el Día Internacional de la Hepatitis C? Hepatitis C. Que es la hepatitis viral causante de problemas de cirrosis en el hígado a través del tiempo. Bueno, y también se celebra hoy el Día Internacional del Mercadólogo. Sí. La persona que se dedica a la mercadología, a hacer publicidad y todas esas cosas, ¿no? Es un mercadólogo. Y bueno, pues el tema, el tema que habíamos hablado, la vejez feliz. ¿Cómo ves, Víctor? La vejez feliz. Señoras y señores, a Rucho, su papá, la única herencia que le dejó es una información para su vida. Y esto lo va a compartir con todos ustedes. Va, va a compartir la herencia que le dejaron. Mi apá. Porque no quiero ser que le dejaron unas placas de taxi o le dejaron un terreno o una casa o dinero. No, 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 no. Le dejaron una información que él puede sacar lo que quiera con esa información. Es un cheque en blanco. Escuche usted, por favor, lo que le dejaron de herencia al payaso Rucho. Resulta que me han dejado de herencia una llave para abrir la caja de una vejez feliz. Ah, permíteme. Si es llave, permíteme. Señoras y señores, quiero que usted ponga mucha atención porque a Rucho le dejaron una llave. Sí, la llave de cómo recibir la vejez feliz. Y esto, esto es lo que dice la llave. Al abrir la caja encontré una nota que decía, te dejo aquí la llave de la felicidad en tu vejez. Cuando no te sientas contento contigo mismo, cuando seas rechazado por los demás, cuando sientas que ya no tienes fuerzas para hacer las cosas, cuando piensas que ya acabaste de terminar tu tarea, léela y volverás a vivir. Número uno. Número uno, damas y caballeros. Número, número, número uno. Cierro, ahí va. Vámonos. Cuidarás tu presentación todos los días. Vístete bien. Arréglate como si fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida? Arréglate como si fueras a una fiesta. ¡Qué bonito! Arregla. No, no, no. ¿Cuál número dos, señor? Vamos a degustarlo. Tienes un chuletón ahí, por favor. Sale. Punto. Perdón, me exalté, pero todo es romántico. Perdón, me exalté. Es que ellos me sacan de aquí. Sí. Cuidarás tu presentación todos los días. Cuidarás tu presentación todos los días. ¿Qué más? Vístete bien. Vístete bien. Vístete bien, aunque no salgas de tu casa. Aunque solamente camines de la cocina a la recámara y de la recámara a la sala. Vístete bien. Ponte el perfume. ¿Para qué lo estás guardando? ¿Para qué? Es que, mira, Víctor, estoy guardando ahorita un perfumito. ¿Verdad que me regaló mi hijo ahorita el Día de las Madres para una fiestacita? ¿Y si no llegas a esa fiesta? ¿Y si no ocupas ese perfume? ¿A qué tinga? ¿Lo guardaste? ¿Por qué lo guardaste? Póntelo. Lúcelo. Víctor, bueno, yo la verdad es que me compré una blusita ahí, pero la quiero para diciembre. Vete para la cena con la familia que venga a ser emponada. ¡Ponte la blusa ahorita! Si no llegas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a esperar a diciembre? A lo mejor en diciembre ni cena hay, porque no hay dinero. Póntela ahorita. Lúcela. Aunque camines de la sala al baño. Punto número dos. No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. Nada de jugar a la enclaustración. Al estar encerrado en tu casa. Cambia la palabra de enclaustración, porque está muy difícil. Nada de jugar a... Es que no quiero salir. Quiero estar encerradito. Sí, sí. Es que yo en la casa soy feliz, la verdad, con mi ventilador que lo acabo de limpiar. Está bien bonito. Las aspas son azules. Uy, este ventilador man. Me salió buenísimo el ventilador man. ¿A dónde oído eso? No, la verdad, ¿para qué quiero clima? Si el ventilador sopla re bonito el aire, caliente, caliente. Adelante, perdón, es que yo me exalto, perdón, es que yo me emprendo, yo soy muy loco. Adelante, adelante. Perdón, eh, perdón. Por eso no me gusta ser presentador de quinceañeras, porque en lugar de sacar la lágrima feliz, se hace un relajo, adelante. Saldrás a la calle y al campo de paseo. Saldrás a la calle y al campo de paseo. El agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmoece. Saldrás a la calle de paseo. Aunque sea el seguro social, pero vete a dar la vuelta. Así como dice mi mamá, ay, hijo, yo la verdad estoy bien contenta porque me voy al seguro. Es que ahí me divierto, hijo, viendo a las señoras, viendo a todos los que andan pasando ahí. Y mi mamá se divierte, porque sale, ¿no? Digo, mami, ¿pero qué le ve a las señoras? Oye, que están regordas, hijo. No, no, están muy gordas. Digo, mami, por favor. Adelante. Y el tema, me decía ahí, pues el agua estancada se pudre. La máquina inmóvil se enmoece. Entonces, hay que moverse. Hay que moverse, hay que moverse. Número tres. Número, número tres. Amarás al ejercicio físico como a ti mismo. Un rato de gimnasio, una caminata razonable dentro o fuera de casa, contra inercia y diligencia. No entendí eso, me podió hacer repetir la, la, con tanta insistencia. Contra inercia quiere decir que no se deje llevar por la fuerza de la flojera de estar en casa. Y la diligencia es que tiene que estar pensando qué hacer toda la mañana en un, en un, si no está en un gimnasio, en una actividad en su casa. Por lo menos ahí que caminen ahí a la vuelta de la manzana. No sé, se sale a sembrar unas plantitas. Que esté activo. A estar activo. A hacer algo ahí. Mental y físicamente. Mental y físicamente. Sí. Porque acuérdense que mente que no está ocupada empieza ya en los achaques, los dolores. Órgano. ¿Qué pasa conmigo, eh? Órgano que no se usa. Órgano que no se usa. Se atrofia. Se atrofia. Así es. ¿Quién dijo eso, perdón? No sé, pero hay que hacerlo. Soy bonito, eh, soy bonito. Soy bonito. Adelante. Ah, pero vamos a un corte y regresamos con más. ¿Qué punto es ese? El número tres. El número tres. Vamos a ir con el número cuatro, damas y caballeros. Señoras y señores, pongo usted mucha atención. Con Rosela Voz, estamos viernes motivacional. Viernes de levantar. Y dice, sí, ánimo, para que mañana se emborrache feliz. Mañana que es sábado. Que vaya a vernos. Vamos a un corte y regresamos al vacío de la fiera. Noventa y cuatro punto uno, FM. Y si usted localiza Macumba, dígale que por favor se reporte Macumba. ¿Dónde está Macumba? Macumba, ¿tú? Mal. Tú muy mal, Macumba. Ha de estar dormido ahí junto a una vaca. Ahí se quedó a dormir en la ganadera. Qué bárbaro. Salvajemente cómico. Víctor Sánchez al aire. En la fiera. Noventa y cuatro punto uno, FM. ¿Qué pasaría con Macumba? Ahorita lo que vamos a investigar. Sí me preocupa el niño, sí me preocupa, no porque se pierda, porque él sabe andar mejor que nosotros. Me preocupa que, ve que, que ande con un ganadero y que al rato ese ganadero se lo lleve al rancho y no me lo regrese. ¿No? Eso es lo que me preocupa, ¿no? Pero bueno. Vámonos rápidamente, damas y caballeros, tenemos otro punto importante para tener una vejez feliz, digna. Y este es otro punto que nos va a indicar el payaso. Ahí está, ya acaba de llegar Macumba, damas y caballeros. Se está asomando la ventana con una cara de crudo. Una cara de borracho, yo no sé qué es. Vamos a ver qué es lo que... Ábrele, le abro, le abro. Espérate, espérate tantito, espérate tantito. Vienes borracho, vienes borracho. Aquí no puedes entrar si vienes borracho. Ah. No, 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 no te pongas así tampoco. Ahora, ahora, ahora se enoja, señora. ¿Le abro? No, 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 no le abro. No puedes entrar. Ábrele ya, por favor. ¿Le abro? Bueno, te voy a abrir, ¿eh? ¿Qué pasa, niño? ¿Por qué llegas a esta hora? Son las 10 de la mañana con 34 minutos. ¿Por qué llegas a esta hora? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, mi gente rasta de la cruz? Ay, Dios. Tienes ronco, Macumba. Estoy ronco porque... ¿Pero qué es lo que pasa, niño? Oye, te estás perjudicando, hijo, trabajando en la madrugada. Me encuentro buscándome. ¿Por qué llegas a esta hora, Macumba? Es que ni la voz. Macumba, ¿por qué llegas a esta hora? Concéntrate y veme a los ojos. ¿Por qué llegas a esta hora? Lo que pasa es que hay mucho tráfico aquí en Veracruz. Pero si tú ni carro tienes, ¿qué te preocupa el tráfico, niño? No, pero lo que pasa es que tarda mucho porque da mucha vuelta. Está como un trompo de luz. Por eso, pero tienes que llegar más temprano. Aquí se entra a las diez de la mañana, señor. Estoy un poco ronco, señor Víctor, licenciado. Ahora soy señor Víctor, ya no soy ni papi, ya no soy nada. Soy señor Víctor, ¿no? Pero de cariño. De cariño, muy bien. Lo que pasa, señor. ¿Compraste leche? Se acabó temprano. Se acabó temprano. No riñé la vaca. Pero lo que pasa es que lo que pasa, señor Víctor, estoy un poco ronco. Sí. Porque canté con la sonora dinamita. ¿Cantaste con la sonora dinamita? Y por eso ya quedé ronco. ¿Qué canción cantaste con la sonora dinamita? La sonora dinamita. ¿Cómo es tú? Es nuestro reportero Macumba. Lo mandamos a la ganadera como reportero especial para que cubra toda la información de lo que está sucediendo ahí en la feria. Hoy nos trae el reporte de qué agrupación estuvo el día de ayer y cómo estuvo toda la situación en cuanto a gente que llegó. Si ya los pudo entrevistar, repórtanos qué agrupación estuvo ayer en la ganadera, hijo. Sí, ayer estuvo la sonora dinamita. Ayer a las ocho y media de la noche. A las ocho treinta de la noche la sonora dinamita subió al escenario. Sí. ¿Con qué canción entró? Primero la de la que te dije ahorita, la de Qué Lindo Tu Cucu. Ajá. ¿Y luego? Y otras canciones bonitas. Y otras más. No, 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 adelante. Y otras más. Muy bien. Y terminó casi a la una y media de la madrugada. No puede ser. ¿Cómo va a ser? Sí, porque la gente estaba otra, otra. Pero no puede ser. Si empezó a las ocho, si comenzó a las ocho y media de la noche. ¿Cómo va a acabar a la una y media de la madrugada? Porque la gente ya estaba queriendo que baila. Imagínate ocho y media, nueve y media, diez y media, once y media, doce y media, cinco horas. Pues sí, pero la gente ya. No me gusta que seas mentiroso. No soy mentiroso. No me gusta que mientas. No soy mentiroso. Sé cómo son las cosas. Cinco horas de canciones de la sonora dinamita. Ah, sí. ¿Alguien puede corroborar la información de mi reportero estrella? Se ha estrellado. ¿Entraste a Camerinos? ¿Te dieron alguna entrevista? ¿Los grabaste? No, no puedo entrar. Pero cómo, si tú, si tú eres reportero, niño, tú eres de prensa. Lo que pasa, señor Víctor, que no pude entrar porque en primera no llevaba el cafete. ¿Cuál cafete, señor? Es gafete. Lo que pasa es que no lo llevaba a la mano y no lo tuve. Pero sí estuvo bueno, papi. Sí. Pero juro que sí. Hasta bailé yo mismo solo. Eso. Solito bailó Macumba ya. Y luego. Tú hubieras agarrado una vaca, tantas que hay. Pero sí, y voy a quedar aplastado. Pero bueno. Y escucha cómo mandar mensaje, papi. La información para enviar mensajes de celular ha llegado en este momento. Digo, te fue bien en la noche y sacaste dinero. Muy bien, papi. ¿Qué haces ahí en la ganadería? ¿Vendes cacahuates? Me estabas diciendo. Mira. ¿Apoyas a alguien, a un cacahuatero? Sí, mira. Tú me dijiste eso. Sí, lo que pasa es que estoy enviando a una persona. Ajá. A vender cacahuates. A vender cacahuates, vender chicles. O sea, quiere decir que tú. Te voy a decir tal lo que también, porque hago de todo, ¿eh? Hago show y hago de todo. Nada más no seas malito, no seas malito. Pero no te pegas al micrófono. No, no, no. Es que huele a tequila, huele a cerveza. No, no. Bueno, a ver, déjame ponerle spray aquí, el de aroma. No, la verdad que no. Pero, ¿cómo te fue ayer? Estabas vendiendo, o sea, que resulta que. Mira, hay tres lugares que estoy diciendo. Bueno, el show, uno, dos, vendo cacahuates. Vende cacahuates. Ahora, hasta cacahuatera me salió. Hasta cacahuatera. Pepitas, pepitas, garbanzos, y más aparte, al final, queso de hebra. Fíjese usted nada más. O sea, todo lo que yo, todo lo que yo lo he rescatado. Y ahora, la pepitera, la pepitera, imagínese usted. ¿De qué se re Rucho, papi? No, hijo, es que no entiendo yo. ¿De qué se re Rucho? ¿De qué se re? Se supone que tú eres un artista, eres un cantante, ahora es el pepitero. ¿Qué será? ¿Puedo tirar veneno? No, no. ¿De qué habla Rucho? O sea, si va a ser para aportar adelante. Va a ser para destruir, mejor lo tiro. O sea, ¿cómo va a ser posible que, hijo, pero por qué? Hay personas que te dan un platito, así chico. ¿Un plato chico, para qué? Para el queso, para los que acaban. Para el queso de hebra, queso. Pero yo me decía, oye, ¿por qué me das quince pesos? No, yo le doy hasta queso. ¿Cuánto sale el plato? Hay de veinte, de quince, de treinta y sesenta. Ah, ¿y el de quince? El de quince te da poquito. Te dan poquito. ¿Cuánto te da el de quince? ¿Cuántas bolas de queso? Son bolitas de queso, ¿no? Que las parten. Seis bolitas de queso, de hebra. Sí, y más para del chilito habanero. Y el chilito habanero. Tú a ese platito de quince pesos, que se supone que son seis bolitas de queso, ¿cuántas le pones? Porque tú dices que le das un poco más a la gente. Sí, porque es que lo que pasa es que nomás le doy seis, seis bolitas de queso. Le parto y lo hago bien en su platito. Ah. Y ya le echo su... O sea, que ahora ya eres quesera, pepitera y cacahuatera, ¿no? Y al otro lado... Y entonces... Y al otro lado... O sea, te rescato de... Te rescato de los camiones. Enjublado por no salir. Te rescato de los camiones. De andar ahí en las calles. Y ahora resulta que después de... De todo lo que... De todo lo que habías avanzado... A ver, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no te vas conmigo a la ganadera a vender cacahuates? ¿Pero qué voy a vender yo cacahuates, niño? Si lo que quisiera yo es tiempo. No es porque sea malo vender cacahuates. Es que no tengo tiempo. Hay que decirte que sea gracioso. Ahora, ¿por qué te vas a vender cacahuates a la ganadera? ¿Por qué? Si tú tienes otro oficio, te dedicas a otra cosa. Le estás robando, clientela, a los que verdaderamente son vendedores de cacahuates. No, no, espérate. Lo que pasa es que... Eres una persona que está ahí... Tengo amigos que en el Zócalo venden cacahuates, y lo estoy apoyando a echarle la mano. ¡Da la mano a tu hermano! ¡Da la mano! Bueno, ¿cuántas bolitas de queso de hebra das en un platito de veinte pesos? Seis quesos, seis bolitas. ¿Seis bolitas? Sí, está bien. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, escúchame, escúchame. Espérame, si dos bolitas de queso, no se guían a la gente. Sí, hijo, pero escúchame. Si tú me dices que el platito de quince pesos le pones seis bolitas de queso de hebra, y yo te pregunto, entonces, el platito de veinte pesos, ¿cuántas bolitas le pones? Y me estás respondiendo seis bolitas. Me estás diciendo que los dos llevan seis bolitas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el platito de quince pesos y el platito de veinte pesos? El platito. Es más grande el plato que veinte pesos, papi. O sea, no le pones más, a ver, no le pones más bolitas de queso, sino das un plato más grande. ¿Y de qué me sirve a mí el plato más grande si me vas a poner seis bolitas de queso, señor? Y si se le pone cacahuata, también es lo mismo. Si es un platito, vale bien. O sea, el cacahuatero te da una canasta a ti, ¿o cómo le haces? Me dan una canasta. ¿Te dan una canasta? Sí. ¿Y cómo te dice, vaya, cómo? Es con, haz de cuenta que tú eres el cliente. Yo soy el cliente. Ah, tú me dices, hey, cacahuatero, cacahuatero. Ajá. Y tú volteas. Yo volteo. Entonces, ahora que te gritan en la calle cacahuatero, vas a voltear. Sí, volteo. Señoras y señores, la persona que yo tengo aquí, porque la persona que yo tengo aquí, no es ni artista, ni cantante, no es ni artista, no grites porque... Quiero tirar veneno. No grites, por favor, no grites. Guardia. Quiero tirar veneno. A partir del día de hoy, señoras y señores, si usted ve a Macumba en las calles... Grite de perro. No, perro no. Te van a gritar, no, no, así no. Cacahuatero. Te van a gritar. Adiós. Cacahuatero. Así te van a gritar. Porque es lo que tú quieres, ¿no? Así te habla la gente, ¿no? Y volteas, ¿no? Entonces voy a hacer ahora tu entrada cuando digas, damas y caballeros, con ustedes en este escenario. Se presenta directamente de la fiera 94.1 FM, la cacahuatera. Y, ¿no? Así quieres, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. A ver, que la cacahuatera me mande un corte. Ándale, cacahuatera. ¡Cacahuatera, guardia! Ándame un corte, no estás gritando. Venga, le vamos a un corte cerca en la fiera 94.1 FM, cacahuatera. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera 94.1 FM. Y nos vamos rápidamente, damas y caballeros, con mensajes de celular en esta mañana que dice... Leemos mensajes, leemos mensajes, leemos mensajes, leemos mensajes de celular. Leemos mensajes, leemos mensajes, leemos mensajes de celular. Así es, amiguito, vámonos al otro estudio, nos encuentra a mi papá con los mensajes de celular, pero escucha cómo mandar mensajes. ¿Cómo mandar mensajes, Macumba Show? Poniendo la palabra fiera. Poniendo la palabra fiera, muy bien. Deja un espacio, porque voy a ti. Habla bien, habla bien, por favor. Poniendo la palabra fiera. Déjase un espacio. Dejamos un espacio. Lo mando hasta el 30, 500, así de fácil. Así de fácil. Muy bien, señoras y señores, en el Facebook de la fiera Veracruz ya subimos la foto del cacahuatero. Aquí está la cacahuatera. ¡Guardia! Para que usted vea cuál es el aspecto que tiene Macumba Show cuando se queda de borracho en la ganadera y cuál es el aspecto que tiene cuando viene tempranito y nos vamos a desayunar al café. Ajá. ¿Cómo quisiera? Pero él quiere estar de borracho con los ganaderos en lugar de estar tomando su lechero y sus tirados con nosotros. Rucho, ¿cómo me gustaría ver a mi papá vendiendo cacahuatera? Tú ya vendí de todo, hijo. Y entonces, ¿por qué te quejas conmigo? No, 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 no. ¿Por qué te quejas? Porque no eres un niño normal. Escúchame. No me estoy quejando de que vendas cacahuates. Yo vendí de todo, hijo. Cada día, papi. Yo fui vendedor albañil, chofer de albañil, media cuchara, fui mesero, fui capitán de meseros, fui de todo he sido. Pero ya pasó su tiempo. Tú no puedes regresar a las actividades que fueron las plataformas de tu crecimiento. Los escalafones de tu escalera, no puedes regresar. Me permites, papi, yo sé. Es que ¿cómo le hago entender a este niño? Yo sé lo que estás diciendo, papi. Pero yo, compréndeme a mí, desde chamacos de niño, yo quise hacer todo lo que yo quise. O sea, desde niño quería ser cacahuatera. Sí. Y vender queso, vender queso de hebra también. O sea, que tú a los Ríos Magos le decías, queridos Ríos Magos, quiero que me vuelvan cacahuatera y tráiganme queso de hebra. Si tú me apoyarías, hijo, te voy a comprar una bicicleta sin asiento. Niño, por favor, hombre. Vamos a pasar con los mensajes de celular. Checa usted el Facebook de la Fera Veracruz y vea usted cómo llega Macumba a cabina, todo sin rasurar, todo desvelado. Pero, vea usted cómo, vea usted la diferencia. Este niño, cada año, este niño se descontrola. A ver, ¿qué opina? Cada año, le digo, bueno, ¿qué tanto ganas yendo todos los días en la madrugada a ganadera? Me dice, papi, hay una de chacalines ya. Así me responde, créanme, le estoy hablando con la verdad. Bueno, bueno, vámonos con los mensajes de celular. ¿Qué opina Rucho? ¿Qué va a opinar? Rucho no está a favor de lo que estás haciendo, niño. Pero es maestro, es profesor. Es como si Rucho regresara a una actividad con la que ya hace muchos años trabajó. Bueno, es que en realidad no trabajó en nada, pero no puede regresar él a... No, ya no puede regresar. ¿Pero por qué? Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya no hay. Ya se acabó esa clonación de tarjetas, ya no se puede hacer. No, esa clonación de tarjetas, ya no. No puedo robar al mismo. Ya no, ya no. Bueno, vámonos con los mensajes de celular, damas y caballeros. Para enviar mensajes de celular, ponos la palabra fiera. Dejas un espacio. Escribe su comentario. Y lo mandas al 30500. Así de fácil. Así de fácil. Nos vamos con los mensajes de celular en esta mañana. Dice por acá, Víctor, ese Macumba cada día llega más loco, pero me encanta. Saludos, Macumba. Gracias. Y diviértete. Gracias, tesoro. Dice por acá, Víctor, yo no sé por qué, si tu hijo vende cacahuates, pepitas y queso de hebra, ¿por qué no te lleva a degustar de lo que vende? ¿Por qué no traes aquí queso de hebra, ni cacahuates, ni pepitas? Mira, lo que pasa es que es un orden de los jefes lindos que tanto quiero. No, coche barbero. Yo te aviso. La verdad es que aquí no puedo meter nada de botana aquí en el estudio, aquí en la radio, porque a mí me multan. Me quitan una canafa con todo y no te puedo traer. Muy bien. Pero te puedo traer un... ¿Pero quién te la va a quitar? Por la gente. Los de comercio. Exacto. Los de comercio. Es que respetar, es que respetar la ley. La ley, sí. Sí. Dice por acá, chale Víctor, tus iris, tú dejarías que tus hijas vendieran, eh, ¿qué? Suver, hindi, su, souvenirs. Mira, no estoy en contra de que vendan cosas. No estoy en contra de que las vendan. Quiero que me entiendan, son etapas de la vida en que tiene uno que trabajar de todo, pero ya no podemos regresar el tiempo. Yo quiero mandar un saludo para todos mis amigos, los cacahuateros, para todos los amigos que venden queso de vera que yo les compro, pero ellos tienen... Es una tradición, payaso, rucho. No, y de familia, eh. De la abuelita que doraba el cacahuate, doraba la pepita. Sí, sí. ¿No? Ahora la pepita ya no la doran, ya nada más la echan a volar. No seas payaso, por favor. No digo, digo porque la vientan, la vientan ahí la gente. No seas payaso. ¿Cuándo he visto volando una pepita? Otro, 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 otro. Bueno. Damas y caballeros, vamos a continuar. Tenemos mensajes de audio tan temprano o no? Sí, pero continuamos con el... En el Facebook de la Fiera Veracruz, ya sabe usted que tenemos también las fotografías para que usted pueda hacer sus comentarios. Aquí nos están escribiendo, vamos a darle rápido antes de que nos invadan más mensajes. Omar Muñoz Martínez, Víctor. Yo, dice Víctor, ya no lo explotes tanto al pobre Macumba. Dale vacaciones hasta que pase la ganadera. Dice Guadalupe Lara, ahora hasta de señor te habla, Víctor Sánchez, locutor. Ya no es papá Víctor. Jaja, saludos, chicos. Te dije. Te dije. Te nota el cambio. Te notó el cambio, muy, muy. Ya desde que se cree cacahuatero de la ganadera, ya, ya. Hello, Kitty. Dice Alejandro de la Cruz, Víctor, el Macumba andaba de loca en la ganadera. José Ventura Carrillo Hernández se ve muy mal, debería de irse a acostar. Macumba descansa, te ves acabado. ¿Estás cansado, niño? No, estoy sentado. No, cansado, señor. Cansado. No, 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 pero no estoy contando porque te traje un museo aquí ahorita. Muy bien. Bueno, damas y caballeros, nos vamos rápidamente con. Número cuatro. El número cuatro de la información de cómo tener una vejez digna, una vejez. Que lo mantenga usted motivado. Este es. Que te sientas feliz. Este es el cuarto, el cuarto, el cuarto punto que tenemos el día de hoy. Escuche usted el cuarto punto. ¡Adelante! Ahí está. Evitarás actividades. Evitarás actividades. Y gestos de viejo derrumbado. La cabeza agacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose. ¡No! ¡No! Que la gente diga un piropo cuando pasas. Que te sientas feliz. Repetimos. ¡No arrastrar los pies! ¡No cabeza agacha! ¡No espalda encorvada! No gestos de un viejo derrumbado. ¡Levante ese ánimo! ¡Claro! ¡Esa frente en alto! ¡Esa espalda recta! ¡Esas pompis paradas, viejito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que estén alugadas! ¡Levante! ¡Se ponga ese... ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Que se vea usted! ¡Que se vea! ¡No! ¡Eh! ¡Número cinco! ¡Nada de cabeza! ¡Déjame degustar! ¡Nada de cabeza caída! ¡Nada de chuletón lo que tienes ahí! ¡Nada de cabeza caída! ¡Oye, con eso hacemos todo el programa, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡La verdad que sí! ¡La verdad que hay mucha gente grande! ¡No agache usted su cabeza! ¡No, no, no! ¡Levántela! ¡Orgulloso de los años que ha vivido! Yo le decía a mi papá, papá, ¿por qué camina usted con la cabeza baja? ¡Levante esa frente digna! Dice, estoy digno. Nada más que camino y a ver si no me encuentro un billete. Por eso no... ¡Ya! Ahora bien, ahora yo empecé a caminar también con la cabeza. Ya me encontré una de 20, la voz pasada. Ya me encontraste. Si conviene caminar con la cabeza hacia abajo, si conviene. Bueno, adelante, por favor. ¡Número cinco! Número cinco, ponga su atención, si está en amable. Número cinco. No hablarás de tu vejez, ni te quejarás de tus achaques con ello. Acabarás por creerte más viejo y más enfermo de que lo que en realidad estás. Te harán el vacío. Nadie quiere estar oyendo historias de hospital, ni historias de un viejito. Y deja de llamarte tu mismo viejito, ni de considerarte enfermo. Siempre la frente adelante. No entendí. Ah, va de nuevo. Sí, es que como que las pautas, no, no, no. Te está contando muy despacio. No hablarás de tu vejez, ni te quejarás de tus achaques. Señoras y señores, no hablará usted de su vejez, ni se quejará de sus achaques. Es un ejemplo. Una cosa son los achaques, y otra cosa es la enfermedad. Se puede estar enfermo, y eso se comenta, y se externa, y se dice. ¿Los achaques cuáles son, payaso Rocho? Ay, que me duele la cadera. Ay, que estoy deprimida. Ay, que me duele la rodilla. Oye, pero cuando te duele la rodilla, tienes que decirlo. ¿Y la cadera? A mí me duele la cadera, y me estoy quejando diario. Sí, no, pero ya cuando lo tomas, ya cada rato, y que a todo lo que llega le dices. Ay, fíjate que me duele la cadera. Y luego al ratito llega otro. Ay, oye, fíjate que me duele la cadera. El achacoso es el que toda la vida te lo encuentras. ¿Cómo estás? Ay, más o menos, ya sabes. Es que, mira, con estar vivo ya, con esos ganancias. Nadie me quiere. Es que todavía sí, no sé, como que no sé qué tengo, no sé. Y siempre que te lo encuentras, siempre te platica algo que le salió mal, que no pudo realizar, que no ha podido lograrlo. Nunca te platica un éxito. Nada. Siempre tiene. ¿Quién está tocando? ¿Están tocando? No, sí, sí. ¿Están tocando, viste? ¿Están tocando, hijo? No. Sí, oye, oye, oye. Si esta pared tiene un vacío, ¿cómo va? Esa pared tocaron de allá y no hay nada a un lado. Pues, del otro lado está aquí el cajón de Ocampo. Ay, el cero chanekis. Está tocando la pared del lado del vacío. ¡El brazo peludo! Déjalo peludo, lo largo que está el brazo ese. Oye, pues, yo sé acá. Oye, pues, yo sé acá. Estamos en el séptimo piso. Oye, oye, oye. Estamos en el séptimo piso. Y nos están tocando del lado donde no hay edificio. Y donde no hay nada y donde está el vacío están tocando. Ay, qué simpático espanto. Bueno, estábamos entonces. En el número cinco, ¿ah? Sí, pero ¿qué decía? Que no hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus hachaques. Ah, sí, de aquellos que siempre, siempre te le acercas. ¿Cómo estás? Bien, pero ahorita, la verdad, con problemas, estoy en la chamba. ¿Pero qué pasó? No, pues, es que la verdad, me traen socado ahorita. Me están echando así carrillas. Pues, ya sabes tú, los de recursos humanos y también el jefe y los supervisores. Ahorita me traen de encargo. Pero a la rata se le pasa. Oye, ¿pero por qué? ¿Qué hiciste? No, no, ahorita, la verdad, se dieron cuenta con las cámaras que, pues, me estoy clavando, ¿verdad? Las bolsas de azúcar, pero, pero, tal, a veces que también no me pagan bien. O sea, nunca te platica algo bien. Oye, ¿cómo sería un payaso achacoso? ¿Eh? Un payaso achacoso. Que trabaja en el radio. Un trabajo, un payaso achacoso que trabaja en el radio. Le pregunta a suelpa. Tú pregúntame, ¿cómo se juega el payaso? Este, oye, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo, cómo está la chamba? ¿Cómo te va? Ah, pues, ahorita, la verdad, no, no. No hay turismo ahorita. La gente no tiene dinero. Oye, pero no te he visto ahí en algunos lugares buenos. Ah, pues, ¿para qué voy? Nada más gasto ahí. No, no, la verdad, no. Yo, no. No, pero no te he visto actuando. Ah, no, no, ahorita, no. Es que ahorita estoy tras una jugada, una vecina que estoy ahí, viéndome, está ahí. Ya me correteó el marido tres veces, pero mira, yo como uso tenis, ¿verdad? Le gano siempre. Toda la vida, no te, no, nunca te dice un éxito, un logro, nunca. ¿El que sigue? El que sigue. Número seis, dice, cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo en los juicios. Sé positivo en los juicios. Ten humor, ten buen humor. Ah, ten buen humor. En las palabras, sé alegre de rostro. En las palabras, sé alegre de rostro. Eso no entendí, perdón. ¿Cómo sería? Que me imagino que cuando hablas. En las palabras, sé alegre de rostro. Que cuando hables, pongas cara de alegría. Ah, sí, como, no pongas cara de bobo, pongas cara alegre. Alegre. Alegre de felicidad. Ahí va, ahí va. Ahí va. Dice, mira. Ten buen humor en las palabras. Ten buen humor en las palabras. Sé alegre de rostro. Sé alegre de rostro. Amable en los ademanes. Amable en los alemanes. Ademanes. Ademanes, sí, perdón. Se tiene la edad que se ejerce. Se tiene la edad que se ejerce. La edad que se vive. La vejez no es cuestión de años. O sea, espérame, espérame, espérame. Se tiene la edad que se vive. Sí. O sea, yo puedo tener ochenta años, pero me siento como de cincuenta. Sí, sí. Y me veo como de cincuenta. O sea, yo tengo la edad que siento tener. Exactamente. Y la vejez no es cuestión de años, sino que es un estado de ánimo. Ajá. La vejez no es un... ¿Cómo, perdón? La vejez no es una cuestión de años. La vejez no es una cuestión de años. Sino es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo. Ah, fíjate que sí. Yo conozco mucha gente joven, payaso rucho, que ya parecen abuelitos. Sí, la verdad. Sí. ¿Por qué, papi? No sé, no sé. ¿Lo dice por rucho? No, 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 lo digo por chavos. La forma que se comportan. Sí, que ya parecen ya abuelitos. Y conozco gente adulta. Que parece chamaco. Que parecen chavos, que ellos saben la edad que tienen, pero no sienten esa edad. Yo conozco un señor de hace muchos años, se apellida Casarín, lo han de conocer por ahí. Ajá. Mira el señor, a su mecha, se viene caminando desde su casa que está allá por Matamoros, este, por allá por Cuauhtémoc. La zona norte. Sí. ¿Hasta dónde camina? Hasta el centro. Hasta el centro. Llega, se mete a un conocido café. Ajá. Se está ahí como un chamacón. Sí. Viene a bailar al patio de la campana, se junta con el club amigos, o sea, es un señor. Tiene actividades. Tiene actividades. Distracciones. Y lo ves, y es envidiable su cara. Sí. Siempre contento, siempre alegre, siempre te saluda. Mi respeto. ¿Y cómo se ve él a la edad que tiene? No, no, se ve bien. Todo el pelo canoso, pero... ¿Está guapo? Guapísimo. Guapísimo. No, no, la verdad. Lucho, qué mal te oyes tú con esa cara de agrio que tienes y con esa voz. ¿Por qué dices agrio? Está bien guapo, la verdad. No, no, no digas eso, Lucho. No, no pega, no pega. No, no, pero sí. Hasta tu nariz roja se puso verde. No, pero sí, fíjate que este cuate, ahorita me acordé de él. Qué buena onda con ese señor. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial, mis queridos amigos, porque vamos por el punto número... Ocho. El punto número ocho. Son diez puntos para que usted sea feliz en su vejez. Diez puntos. Vamos al corte comercial y regreso con más aquí en el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Señoras y señores, quiero comentarles, no soy portador de malas noticias. Este programa nunca se ha caracterizado por eso. Más sin embargo, no sé si hacer el comentario. Normalmente nosotros nunca tocamos ningún tipo de tema serio. Pero en esta ocasión está delicado el asunto. Y bueno, hemos extraído de noticieros lo que ahorita está sonando mucho. Hay muchos que no están enterados porque están trabajando. Otros están escuchando el vacilón de la fiera. Pero ha surgido una noticia que está en cadena nacional que están escuchando por ahí en varias estaciones. Me están comentando. No me digas eso, me está espantando. En la cual... Hasta algo malo, algo grave. En la cual nosotros somos... Bueno, nos dedicamos nosotros más que nada a hacer la cuestión de la diversión, del vacilón. Pero nunca hemos... Nunca hemos informado o comentado acerca de situaciones que pasan. Que pasan serias, graves, aquí en Veracruz. El más no lo voy a poner. No, no. ¿Por qué? No, no, pues ya no. No, olvidemos... Olvidemos el pasado. Y vivamos el presente. No, pero es que ya dijiste. Lo que no dijiste. Que lo chequen, chequen ustedes, investiguen en redes sociales. Este, chequenlo usted y de su punto de vista, porque sí es delicado. Si usted no tiene nada que salir de su casa, no salga, no salga de su casa, quédese con nosotros. Tranquilo. ¿Qué está pasando, qué está pasando? Ponlo. No, no, es que no estamos capacitados nosotros como empresa radiofónica, hablando de la fiera, de tocar este tipo de situaciones. Bueno, pero esto es una emergencia, Víctor. Pero si usted ya lo sabe, comuníqueselo a su familia inmediatamente para que estén enterados. Ponlo. Se van a enterar todos, Víctor. Es que después van a... Es que no sé si sea correcto que nosotros en un programa cómico, en un programa de diversión pongamos este tipo de situaciones. Pero, Víctor, es que... Pero es que es importante la... La información. Por un lado, es importante que el público se entere, que toda la familia se entere, y por otro lado, nosotros no somos una estación que debe de informar cuestiones serias, porque no es nuestra línea ni nuestro estilo. Pero, Víctor, hay muchos radioescuchas que son amigos y podemos nosotros... Yo ya compartí... Yo ya compartí... Algunos. Esta información con familiares cercanos. A mí no me ha llegado. Ya le mandé WhatsApp a mi mamá, ya le mandé WhatsApp a mi papá, ya le mandé WhatsApp a toda la familia cercana, para que pudieran distribuirlo también en la cuestión de que todos se enteren, ¿no? Más que nada hay que tener cuidado. Si usted es de las personas que no anda mucho en la calle, usted va a su trabajo, y de su trabajo a su casa... No tenga este problema, ¿no? No se preocupe usted mucho. Bueno, esta información me la mandó un licenciado, amigo mío, que trabaja en... En ese lugar, ¿no? No, él trabaja en el Comité del Carnaval, pero sabe que yo salgo por las noches, o salimos por las noches, andamos en carretera. Y bueno, me mandó el licenciado esta información. El señor Girón... Ah, él es... No, esa parte, me mandó también otra información, y bueno, pues, chequenlo ustedes por su propia cuenta, nosotros no debemos de poner este tipo de cosas. Pero bueno, hay que oírlo, ya me dio miedo, ¿eh? No, 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 tampoco es alarme, no es de miedo. Pero si no tiene usted que salir de su casa, no salga, quédese en su casita, escúchenos, tranquilo, lo que usted escuche afuera de su casa, tranquilo, no pasa nada, mi querido amigo, no pasa nada. A ver, a ver, ponlo, ponlo, ya me intrigaste, ponlo. ¿En qué te entregaste? No, te entregaste, no, intrigaste. Intrigaste, o sea que estoy, estoy con la boca abierta y la baba caída. Lo voy a poner solamente una vez, porque no somos un programa de noticiero, ni no somos un programa amarillista, ni tampoco somos un programa donde no podemos estar espantando al pueblo. No podemos estar al margen de la noticia tampoco, o sea, somos parte de la población y tenemos... Pero para eso está XCU. Sí, pero bueno. Para eso está XCU. Por eso, pero... Nosotros no. Bueno, nosotros le compartimos a los que están acá oyéndonos a nosotros. Lo voy a poner solamente una vez y estoy arriesgando mi trabajo. No lo hagas, no lo hagas. Estoy arriesgando el sueldo de Macumba. Y el sueldo de Ruch. Estoy arriesgando el sueldo de Ruch. Ah, no, entonces no lo pongas, no lo pongas. ¿Por qué? Porque los sueldos estamos arriesgando. Pero creo que por ética profesional, por humanidad... ¿Hay? Debemos de informar al público. Señoras y señores... ¿A dónde vamos a parar? Como dice la canción. ¿A dónde vamos a parar? Y dicen que vienen cosas peores. No, no, no lo digo. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con...? ¿Qué va a pasar con...? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Te vas a salir de cabina porque esto es serio y estás bromeando en algo serio. Ay, ya. Porque si van a estar bromeando no tiene caso que nosotros saquemos esta información. Porque no hay nadie. Ponlo, ponlo, ponlo. Solamente una vez... Amén la vida. ...con la dulce y total... Renunciación. Lo vamos a poner al aire. Antes de que viene a Rucho. ¿Te ríes tú también, Macumba? ¿Te estás riendo tú también como Rucho? ¿Te estás riendo? Te estoy apoyando. Si no quieres, pues no te ayude. Por eso, pero no te estés riendo si estamos hablando serios. Si puedo usted, grábelo, mi querido amigo. Grábelo y envíelo usted a sus familiares, a todas las personas que usted considere que es importante. Que ame a las personas que quiera. A sus familiares más que nada, ¿no? Ponga mucha atención y solamente una vez lo podré poner porque no nos dedicamos nosotros a este tipo de información. ¡Ah! ¿Qué tal, Luito Sánchez? Este no es. ¿Dónde está? Aquí está. No, mejor no. Mejor no lo voy a poner. Por favor, Marvito. No, no, no. No te tiembles la mano. ¡No! ¡Oh, no! Por favor, ya la gente... ¡Qué bárbaro! Solamente una vez, ¿eh? Abusados, ¿aían qué opinas? Grábelo. Grábelo. Sí, toda la gente de qué opinas, por favor, póngase. Y compártalo. Lo vamos a subir... Yo lo voy a subir a mis redes sociales... Yo también. Particulares. No lo puedo subir al Facebook de la Fiera Veracruz porque esto es información de... Que sirve para todo. No, 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 no. No, 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 no. Pobre gente, que se enteren. Allá, por favor, mis amigos. Sí, ya sé que ahorita me están gritando muchos. Me están... ¡Apúrate que ya me tengo que bajar del camión! ¡Hijo, apúrate! Así me gritan, ¿no? Me están apresurando, me están correteando, pero no es fácil poner este tipo de situaciones que está pasando aquí en Veracruz en un programa cómico. Pero solamente una vez lo voy a poner. Ponlo, Víctor. Para que se enteren... Y ojalá que el alto mando me entienda que esto, esto es, esto es delicado. Mira, me está reci... Mira, me están hablando, mira. Mira, me están hablando aquí de la empresa. No, no, no. Permíteme tantito. No, no, no. Voy a un corte comercial, me están hablando de la empresa. Ah, no, no, no. Me está hablando. Permíteme. Que lo pongas, que lo pongas. Estás escuchando La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Continuamos, amigos, nos vamos con mensajes de celular. Rápidamente, mensajes de celular en esta mañana para todos los que nos están mandando mensajes de celular. ¿Cómo pueden enviar sus mensajes de celular, Macumba, poniendo la palabra fiera? Ajá, déjase un espacio. Escribes tu comentario. Y lo mandas al treinta quinientos, así de fácil. Llego los mensajes de celular. Dice por acá, Víctor, si es importante, tienes que decir la noticia. No te puedes quedar con información. Dice, Víctor, ya no le hagas al cuento. Ya me tienes preocupada. Ya está Chorrillo, me dio. Suéltalo. Dice, Víctor, un saludo para todos en la VLL, la Unión Veracruzana de Lucha Libre. Porque este domingo celebran su noveno aniversario y que sigan los éxitos para ellos. Noveno aniversario de la Unión Veracruzana de Lucha Libre. Le mando un saludo muy especial al profesor Ferrari, que es el presidente, director general de la empresa Luchística, VL Corporation. ¿Cuándo vamos? De Golpation, de Renation, de Arrastration y Madration, porque ahí sirve Madration mucho. Un saludo para el, ¿cómo se llama? El Príncipe Infernal. El Príncipe Infernal. Para el Rayo de Plata. Para. Para el Rayo de Plata, le mandamos un saludo también. El otro que vuela mucho, ¿cómo se llama, muchachos? El avión. No, 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 no. Esos vuelan mucho. Vieras por mi casa, ¿cómo pasan esos aviones? El luchador este que vuela mucho. Junior, algo así. Ajá. También muy bueno, muy bueno. No, bueno, para todos los luchadores. De la flota. De la VLL. Oye, ¿por qué no nos ha invitado, profesor Ferrari, a la celebración? No nos ha invitado, pero pues ya. Si cobramos barato. ¿Qué nos invites? ¿No? Invítanos. Bueno, son las once de la mañana con treinta y cinco minutos, once con treinta y cinco. La noticia. Dice por acá, dice, Víctor, es importor, es comunicólogo y es importante lo que tú estás diciendo al aire. Pero por qué te quito. No importa que tu programa. ¿Dónde? Ahí dijo que eres comunicólogo. Sí, pero yo creo que porque comunico cosas, ¿no? Ajá, perfecto, perfecto. Yo pensé que era una grosería. Digo, ¿por qué me quitan el tío? Digo, no tienes... Yo necesito que te vayas a descansar, Macumba. Sí. Que vayas a preparar tu vestuario porque mañana estaremos... ¡Es el gran día! Mañana estaremos en la palapa de los chicos, Damián. El show comienza a las once de la noche. Y les digo que a las once, porque toda la gente llega como a las seis de la tarde. Y ya se quedan ahí. Sí, pero es que saben por qué se quedan a las seis de la tarde. Y a las diez y media están, grite y grite. Y decimos, no, 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 ¿sabes qué? Pero hasta las once arrancamos, ¿no? Sí, sí, pero es que saben por qué... A las once, a las once. En punto de las once comienza el show. Mañana sábado en la palapa de los chicos, Damián. Es muy fácil de llegar. Es en Tejería, Veracruz. Está bonita la palapa. Para que usted lleve a su esposa. Para que usted se divierta. Seguridad, familiar, buenos precios. Hasta le fían. Un comentario. Si no tiene usted dinero, luego pasa y paga. Entra usted, entra usted donde están las carnitas. Donde están las carnitas, Macomba, sí lo ubica, ¿no? Sí, claro. Donde están las carnitas. Entras, pasas las vías. La iglesia. Pasas la iglesia y creo que adelante una cuadra o dos a la izquierda. Ya, ya llegaste. Ya llegaste. Sí. Entraste por las carnitas, pasas las vías, la iglesia, una cuadra o dos a la izquierda. Y ahí está. Ya llegaste. Ahí está el ambiente, el escenario, gran sopor, luces, robóticas, pantallas. La palapa de los chicos, Damián. Nada más una pregunta, te voy a comentar. Mañana voy a estar con ustedes por allá. Ajá. Pero que vayan todas las mujeres. No quiero. Que vayan las mujeres limpiecitas y que no vayan todas. Tú eres muy celoso, Macomba. Tú eres muy celoso, hijo. No, no, lo que me refiero es que vayan arregladas porque me gustan ver a las mujeres. Me gustan ver a las mujeres como son hermosas, ¿o no? Siempre van arregladas, hijo. Es lo único que quiero ver. O sea, no confundas, no confundas tu clientela cacahuatera. No, 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 no quiero ver que mañana llegas a la palapa de los chicos, Damián, con tu canasta de queso de hebra y pepita, ¿eh? Porque no te van a dejar entrar. Mañana tú eres un artista, mañana. Saliendo de ese show y llegando al otro lugar donde vendes pepitas, cacahuates y bolitas de queso de hebra con cebolla y chile habanero. ¡Vuelves a ser un perro! No, no, oye, no, oye, por favor. Chino. Macomba dijo, ¿cuál es su número telefónico? Claro, 2293. 2293. 70. 70. 45. Sí. 7-7. Perfecto, para que usted le marque a Macomba, y si usted quiere cacahuates a domicilio, él se los lleva. Ahora vende cacahuates. ¿Quiere que te traiga, papi? Vamos a escuchar los audios que tenemos, damas y caballeros. Gracias, Macomba, por haber estado con nosotros. Al contrario. Te despedimos con tu aplauso. Pero quiero escuchar un audio. Esos son los audios que nos manda el público. Víctor, no seas mamón. Si sabes algo, dilo, mejor no lo digas, quédate callado, por favor. Sí, es que la regamos, no hubiéramos dicho nada de que la gente se enterara. O sea, todavía la gente se molesta. Fíjese usted, o sea, yo trataba de poner, pero toda la gente se molesta. ¿Por qué no lo dices? O sea, si lo dices, se molesta la empresa. Si no lo dices, se molesta el auditorio. Pero por eso dice, para que abres la boca. Si no hubiéramos dicho nada, la gente que investigara a cada uno por su cuenta, ¿no? Es que ellos no son nadie. No, pero dilo, dilo, yo soy de la opinión. Hola, chicos, buenos días ahí en cabina. Buenos días, Víctor. Buenos días, Rucho y Macumba. Víctor, yo creo que deberías de ser un poco más cuidadoso con ese tipo de comentarios, ya que aquí en Veracruz hay mucha gente, pues, que ha sufrido pérdidas de familiares, pérdidas de amigos, de conocidos, y que la situación de violencia aquí en el puerto es crítica. Yo creo que no se vale, porque hay mucha gente que está... Pero no se vale que, no entiendo todavía. ¿Qué dijimos? No se vale que... El programa haciendo para relajar, para divertirnos, que lo haces muy bien, por lo cual te felicito. Por eso no vamos a hacer nada. Yo venía con una señora y la señora se puso mal, bastante mal se puso, por ese tipo de juego. Saludos, Víctor. Saludos, mi amigo, pero no hemos dicho absolutamente nada, no hemos dicho absolutamente nada. Tiene que decirlo. Absolutamente nada. Y ahora no vamos a decirlo. Ahora por este taxista espantado... No vamos a decir nada. Entérese usted como pueda. Sí, chismoso. Porque nosotros no dijimos... Nada. No mencionamos... Escúcheme, estoy asesorado por un abogado que me mandó la información... Claro. Y no dije al aire ni una sola palabra que pudiera estar en mi contra... Donde la gente pueda decir es que mencionó violencia. No. No lo dijimos. Donde mencionó pistolas. No. No mencionamos. Yo no sé este taxista de qué me habla. Es paranoico. Yo jamás mencioné nada. Macumba ya no se quiere ir ni a su casa. Vete a tu casa, niño. Tengo miedo que... Ya no voy a decir nada. No, tengo miedo que se vayan a hacer algo. Tengo miedo. Salud a Amudo Ramón y a todos. Tengo miedo que se vayan a golpear, papi, saliendo de aquí. Tú sí debes de tener miedo, Macumba. Me voy a quedar ahí abajo. Tú sí debes de tener miedo. Porque la persona que llega a hacerte algo... Le arranca un... Cállate la boca, no, porque lo dejas estéril, niño. Y no le vayan a gritar en la calle a Macumba. Adiós, cacahuete. Señoras y señores... Entérese usted... Con su cuenta. Como puede. Por culpa de él. Ay, qué chiquita gracia. Yo nunca dije nada. Yo jamás hablé. Jamás dije nada. No es que, mira, la gente es tremenda. Nada. La gente sí puede hablar y decirte. Yo no sé qué me dice que hablaste de la violencia. De qué me habló usted, mi amigo. Jamás mencioné nada. Así pasa también en el Facebook. Jamás. Luego me escriben ahí. Jamás, jamás. He dejado de ser tuyo. Así pasa también en el Facebook. Nada dicho. Luego te ponen ahí. Ay, que estás escribiendo cosas. O sea, ellos... La gente sí puede escribir y criticarte e insultarte, pero uno no puede desquitarse ni... No, pero no hemos dicho nada, payaso Rucho. Estoy hablando de un audio que me mandaron. Pero este ya está... Jamás hemos mencionado un adjetivo calificativo que denote problema, violencia. Nada. Nada. Dijimos de una noticia, pero nada. Nada. Sin embargo, Macumba sí debe de escuchar esto, porque él sí tiene que tener mucho cuidado. Macumba y otros chismosos. Tú tienes que tener mucho cuidado. Oye, pero mejor corten él, porque ya me están dando de ir al baño. Señoras y señores. Ya ponlo para que de una vez ya. Ya ponlo. No, 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 porque este señor me hizo enojar y ¿qué habla él? Ponlo, para que ya se le quite. Jamás mencionamos un artículo calificativo... No. ...de esta información que nos dieron. Jamás. Pues ya ponla, porque a lo mejor a él le toca el saco. Señoras y señores. Señoras y señores. No, no lo voy a poner, no, porque este señor ya está muy, muy... Ya ponla. No, ya no voy a poner nada. ¡Palo, polo! No, este señor nada más vino. Y nos vamos rápidamente con mensajes de audio. Mensajes de audio que me están mentando la Mauser, pero no sé usted cuánto. No sé usted cuánto. Pero nosotros tenemos, 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 tenemos el valor. Y no nos vale. Vámonos rápidamente con los mensajes de audio, Payaso Rucho. Ya le dije, Payaso Rucho, oye, de cada diez mentadas, oye, llévate por lo menos tres, porque me dejas todo. A mí también. ¿Me dejas todo? No, pero qué, pues uno no tiene la obligación de estar contando chismes. Aquí tenemos a la monita Prieto, que está aquí con nosotros. Señoras y señores, la monita en cabina que viene a visitarnos, que ha estado ocupada porque, pues, la ha ido bien con la cantada. Ha estado ahorita con estas situaciones de, de la celebración del Día de las Madres. Ha estado trabajando en diferentes localidades, escuelas, donde la han contratado. Y bueno, pues ha estado muy activa la monita. Y va a estar con nosotros mañana en La Palapa de los Chicos, Damian. Así que, monita, qué bueno que ya te hice tu espacio y estás aquí con nosotros. Buenos, buenos días. Buenos días y gracias a... ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Bueno, aparte de que ya tuve un nieto nuevo, tengo un nieto nuevo. Qué bueno, qué bueno. Tiene quince días de nacido. Quince días. Quince años. Yo también, pero porque dejó la pausa. Tiene quince días de nacido, entonces pensé que eran quince años. Muy bien. Quince días de nacido, perfecto. Así es. Y aquí, aquí estamos, depresiva, y ya saben que cuando estoy depresiva, canto súper mejor. Claro, por eso le pusimos la depresión que canta la monita. Así es, así es, así es. Pero canta muy bonito. Esas canciones sentimentales que le gustan a las mujeres, las interpreta la monita, excelente. Así es, así. Muy bien, monita. Mañana, ¿qué vestuario vas a llevar? Estás llevando vestuarios de lujo. Yo no sé, los vestuarios le salen más caro de lo que gana. Sí. Yo no sé de dónde saca tanto dinero para esos vestuarios. Nos imaginamos que las fotos en calzones ayudan un poco a la entrada de dinero, pero son vestidos muy padres, esta monita. De hecho, ayer me fui a comprar uno para mañana. Ajá. Y es, es donde se nota toda la tanga. Qué cochina eres, monita. Qué bar... Vamos con los mensajes de audio mejor. Qué barbaridad no puede ser posible. Eso que dices. Oye, papi Víctor, ya di el chisme. No seas culo. Vamos con otro mensaje de audio rápidamente. Ya dilo, Víctor. Ya dilo, coño, hombre. ¿Qué hablas? Ya la gente, ya, 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 ya. No, 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 no. Serías al aire, por favor. Está muy agresiva la gente. No, está, está la gente, pero ve bien, que ya quieren. No lo digas, porque... ¿Para qué le voy a decir? Al rato voy a decir a mí la culpa. Pero la chupo y pasar también. Te va a pasar lo que... Hola. No digo nombre. Ya me tengo que cuidar ahora porque resulta que todo lo que digo ahora me lo cuestiona la gente. Mándeme. Todo lo que yo digo me cuestiona la gente. Si digo algo al rato me reclaman en el Facebook. Hola, Samuel. Ya no puedo decir nada. Víctor, fíjate que ahorita en el anuncio que dio Artémico Fernández Morales... Es que no podemos pasar las cosas serias, no las podemos pasar, pero ya está, ya está. Ya están hablando, ya están comunicando, ya, 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 ya. Pero que se entere el público por los medios que se ve de enterar, ¿no? Que se entere mejor por los medios que se enterar. No, pero los que dejaste con la duda... Y yo hasta ahí, ya... No, Víctor, no, tienes que... Vamos a ponerlo ya. Si yo nunca dije nada. Que caiga, que caiga. Yo le puedo hablar tres días, escúcheme bien, le puedo hablar tres días y jamás le voy a decir algo. Eso fue lo que pasó ahorita. Les hablé, pero nunca dije qué, de qué, por qué o cuándo. Usted puede checar la grabación. No tengo... Nada. Yo no he dicho nada. Nada. Yo no sé qué está pasando, pero estos son los audios del público que nos está enviando. Ya, Víctor, dinos, déjame hacerle... ¿Eh? Y abrís la boca, ahora nos dices. Estamos muy preocupados. Saludos. Ay, Dios mío. Pues ya dices. No, pero no, 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 Víctor. Oye, Víctor, manda saludos para acá, para la pochota. Que siempre te escucho. Ahorita no hay saludos a la pochota, niño. Que estamos en una situación muy difícil. Y saludame a la macumba. Ya, la macumba ya se fue. Mañana te lo saludo. Hola, Víctor. Hola, soy Culebra. Léame un mensaje. Hola, hasta Culebra. ¿Qué es eso, por amor? Díganme que no me lo quieras recibir. Te saluda. El coyote cojo. Eso, coyote. Pero es que también, mira, como tantito... Yo no dije absolutamente nada. Mira todo lo que está pasando. No puede ser. Ya hasta te están necesitando. No hay nada que yo haya dicho. No hay ningún adjetivo calificativo. No hay ningún artículo en el cual yo haya expresado alguna... palabra que pueda llegar a afectar a las personas. Ya sabes cómo es la gente... Me permites, me permites, monita. Me permites. La gente enseguida se ofende. Ya la conoce. Por eso, monita. Permite. Oye, yo lo venía escuchando en la radio. Yo lo venía escuchando en el taxi que vine. Estás espantada. Sí, obvio. Señoras y señores. No digas nada porque te vas a meter en una bronca, ¿eh? Yo ya veo cómo es la gente de Mala Onda. Luego nada más están insultando a uno en el Face, que sí es uno chismoso, muerto de hambre. Come cuando hay. Sí, a mí me han dicho patas chuecas, muerto de hambre, me caes gorda. ¿Pero por qué te dicen eso? ¿Quién sabe? Yo creo porque te ven, ¿no? A mí me dicen chupa, no sé qué. Víctor, saludos para ti, para Rucho, para el cacahuatero. Ahí que le manden la cacahuatera a un tuno de nadie para la parca, que nomás anda de Ebon. Saludos para la parca también, para todos ustedes. Claro que sí. Saludotes. Pero es que ya me dejaste intrigado, panzón. Pues sí, hermano, pero qué quieres que haga. Víctor, que no manche el radioescucha que te acaba de hablar diciendo que no mandes ese tipo de mensajes. Como que exagero, o sea, yo sé que es relajo y si a uno le interesa el chisme, pues que uno se meta en las redes sociales y que investigue, ¿no? Y por otro lado, les mando un fuerte abrazo, un saludo y me encanta su programa. Todos los días lo escucho, me hacen mucho reír. Me encanta el payaso Rucho y me encanta el macumba. Oye, Víctor. Por favor, no te hagas dejo. Ahora hasta dejo, me salen. Ahora hasta dejo, me salen y ya quieren. No, ya que tus errores me tienen cansado, porque de esa vida ya todo ha acabado, no me pidas nunca que vuelva jamás, pero te digo que no. Fíjate que se me está antojando una negra. Una negra. ¿Una negra qué? Fíjate, yo, la semana pasada. Pero te va a pegar tu esposa. No, 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 hablo de whisky. Ah, perdón. Hablo de beber ecua, de trapegüe. Fíjate que yo no había probado, o si lo probé, no me acuerdo. Una negra no has probado. Una botella verde, ¿no? Que parece billar, porque es así como una buchaca. ¿No es para limpiar el piso? Oye, pero qué rica sabe. Vaya el sabor. Porque tú ya habías probado este tipo de whisky bonita. No. La que le dicen, este, como billar, la buchaca, una verde. Nada, yo no tomo. Nada, no tomas nada. Nada, no. Oye, pero deberías de probar una, este, bonita, bien sabrosa, ¿eh? A veces me chupo una, pero no, de tomar nada. Muy sabrosa, la verdad. No, pero decimos la botella. Yo la ignoro. Ah, por eso. Muy sabrosa, la verdad. Yo no la había probado, pero, pero sabe mejor que la negra, quiero decirte, ¿eh? Sí. Ahora en costo, no sé cuánto, si sale más cara la buchaca o sale más cara la negra. No, pues no la andes comprando ahí, vito, y comprala en otro lado. Porque no sé, yo lo ignoro, porque yo no sé. A todo el mundo ignora, a todo el mundo ignora. Yo no sé, de verdad. Pero qué rica sabe, qué rica sabe. Porque tus errores me hacen... No, y nunca te han invitado... Ando como bohemio, ando como, no sé por qué. Oye, ¿nunca te han dicho que te van a regalar una botella verde? No, no, no. Nunca. No, no. Te escuchamos desde La Palma, municipio de Tepatlasco. Y quiero mandarle saludos a toda la flota, los camasutras. Ah, hijo de la matraca, los camasutras. Y saludos al payaso Ruco. Muy bien, saludote. Muchas gracias, mis queridos. Este, camasutras, saludotes. ¿Qué onda, Víctor? ¿Qué onda, Víctor? Este, mira, la gente no sabe que este es un programa... O a veces creo que pierde el sentido en ese aspecto que es un programa de risa. Tú eres un personaje en donde tú manejas, este, pues no sé, información cómica. Este, dices chiste. Este, pero la gente a veces... Estoy muy paranoica. Tú sigue adelante con el programa, no pasa absolutamente nada. Y tienes nuestro apoyo. Saludos. Muy bien, ahí están. Oye, sí, lo como dicen. Mira, lo que se maneja es una rama de la comedia. ¿Una qué, perdón? Una rama de la comedia. Una rama de la comedia. La comedia es muy variable. Sí. La comedia viene desde la... Desde lo que es la actuación teatral hasta lo que es la actuación urbana. Sí. Entonces, hay comedia seria que te hace reír y que te hace llorar. Comedia seria que te hace reír. Sí. Yo no entiendo cómo puede haber una comedia seria que te haga reír. Es cuando tú manejas los diálogos de tal manera que causas la risa del público. Oye, ¿no será como la palabra canta cuando salía Alejandro Sáenz? Alejandro. La palabra canta. Sí, así era. ¿No? Anoche soñé contigo. Sí. Y estaba serio, pero era cómico. Pero ahorita no es el caso, Víctor. Eso no es el caso ahorita de comedia. Seguro, no. Ahorita es una realidad. No sé por qué se me metió esa buchaca en la mente. Porque a todos han llegado. ¿Cuál? La de la botella verde, hombre. Ay, que nunca te han regalado una a ti. No, es que yo apenas... Lo que pasa es que yo como no tomo, no me hace... Y la gente sabe que yo no tomo, no me hace ese tipo de regalos. Porque yo no tomo. No, a mí me regalaron una. A ti ya te regalaron una botella verde. De la de buchacas. No, tenía una botella verde. De la de buchacas. No, no, no. De trapear. De esa de trapear su casa, de esa. No me digas, de pinol, de pinol. De ese, sí. Estoy hablando de whisky, señores. Ay, cómo te he dicho eso. Ay, cómo te he dicho eso. De dos, ni uno remata bien, de dos. Es que yo no quise decir la marca. Tanto lo ensayamos en corte comercial. No, no dije la marca. No. No. Bueno. Pregúntame, ¿quién habló? ¿Quién te habló, Víctor? Alguien que me conoce. Un lito que tengo por ahí. Buen día a todos en cabina, Víctor. Un saludo a todos. Ahí a payaso ruco de luz. Oye, hablando de lito, hablando de lito, vamos a estar con tamales lito, ¿no? Y en Zopalapa. ¿Cuándo va a ser? Pues no me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar, Víctor? Tienes que tener la agenda. Ya con eso que nadie me contrata, Víctor. Ya nadie me quiere porque no estoy a nivel. Ya estoy decepcionado. No, ya te cotizas muy caro. No, al contrario. Soy un payaso corrido. Oye, no está el delito. No está. Ah, sí, aquí está, aquí está. Sábado diecisiete de junio, vamos a ir al Tejar. Allá en la Palapa del Lito. Hasta entonces voy a comer, ¿no? Sábado diecisiete de junio en el Tejar, Veracruz. En la Palapa del Lito. Ahí vamos a estar el sábado diecisiete de junio. Una pregunta, ¿no es donde tienen una mascota de cocodrilo? No, ¿verdad? Ese es San Julián. Ese es San Julián. Ah. Que también tiene rato que no vamos con Paquiños. Sí, si no. Allá. Siempre los saluda, Paquiños. Saludos a la cabina. La noticia se debería de dar, sea buena o sea mala. Porque hay muchos radioescuchas que escuchan solamente por la radio. Y otros que no tienen ni internet, ni televisión. Y no tienen forma de informarse de cosas. Y pues así, ustedes son de la radio, son la fiera, es un programa cómico. Pero si es una noticia importante, debe de decirse. Saludos. Tiene usted razón, tiene usted razón, señor. Tiene usted razón, hay mucha gente mayor de edad que no tiene redes sociales. Ay, pero no es culpa de nosotros, Víctor. Pero tiene razón. Dice la monita que es culpa de su arte. Es de Duarte. Vamos a ir a un corte comercial. Vamos a ir a un corte comercial. Y regresamos con más, damas y caballeros. Aquí, en el vacilón de la fiera, 94.1 FM. Por eso, a Rucho no lo invitan porque no, no... Él sabe lo que tiene que decir y sabe lo que no debe de decir al aire. Por eso luego no lo invitan allá a W Comedy. Y por eso, rienda. 94.1 FM. Para mandar su mensaje de celular, la monita Prieto le va a dar las indicaciones de cómo enviar su mensaje de celular. Adelante, monita. Este, este, este... Digo, para eso vienes a cabina, monita. Digo, o sea, lo que necesito es el asiento. Pero tú tienes la culpa porque no me invitas todos los días. Necesito, vaya, necesito una persona que sepa por lo menos cómo se envían los mensajes de celular. Ni por escrito, me lo manda, nada. No, manita. Ahí esperan los sentados. ¿Cómo te voy a enviar yo un escrito para que tú te lo aprendas? Imagínense nada más. No me das algo para estudiarlo. Está aquí con nosotros Freddy, el muñeco de la salsa tecladista del Jarocho Show. Freddy, muy buenas tardes. Hola, señor Víctor, buenas tardes a todo tu auditorio. Buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos acompañan. Coméntale al público cómo enviar su mensaje de celular, Freddy. Él habla como yo. Freddy. Depresivo. Sí, serio. Freddy, adelante. Ahorita que venga Macumbo, necesitamos a Macumbo. Oye, es que no es posible. No, nada más soy yo, tú tienes la culpa. No es posible, señoras y señores. Son dos sillas que se pueden ocupar con gente que sepa la información que se tiene que dar al aire. Payaso Rucho les va a demostrar que él es un personaje oficial de esta empresa. Que nadie quiere. Que nadie lo quiere, pero aquí está. Pues sí, tiene 20 años, ¿cómo no se lo va a saber? Payaso Rucho, ¿cómo pueden enviar su mensaje de celular? Pone usted la palabra fiera, deja un espacio y pone su comentario que diga, quiero al payaso Rucho y lo envía al 30.500. ¿Se da cuenta? Nada más elimine de quiero al payaso Rucho, ponga su comentario, el que usted guste, ¿no? Y lo envía al 30.500. Señoras y señores, es momento de valorar, de equilibrar y de decidir. ¡Ay, ya ponlo! No, si no estoy hablando de eso. Entre una de buchacas o una negra. Pero ahora, Manzanita me acaba de mandar una foto. ¿De ella? ¿De ella? Los caballeros no tenemos memoria. ¡No seas mamífero! No sé de qué me hable. Monita, pon atención en esto. Voy a mandarte, pero una pata de elefante, ahorita te lo voy a demostrar. Señoras y señores, me acaba de decir que ahora existe una botella de whisky azul. ¿Ah, sí? A ver, Rucho, pero ¿por qué no me habían dicho eso? Sí, hay un azul y platino, Víctor. ¿En serio? Sí, pero esa no ha llegado a nuestro paladar porque somos perros. Cálmate, cálmate, por favor. Eso nada más se toma en lugares de alto nivel donde no pueda existir. Señoras y señores, señoras y señores, yo me quedé en la de Richardson. No, no hay. En la de Richardson me quedé. Bueno, resulta que hay roja, negra, doble negra, latino, muy negrota, ¿no? No, el muy negrota es la hija de negrote, ¿no? Esa es negra, hija de negrote. Negrote, ex rey del carnaval de Veracruz, Jorge Negrote. Saludos a la negra. Y ahora que resulta que hay azul. Y platino. ¿Eh? Platino también. Bueno, pero ¿por qué tanto rollo en eso? Si antes nada no sabía, había, había don Peter. Don Peter era, vaya, el clásico de los tíos, de los papás. Sí, sí. Vaya, el que tomara don Peter era, vaya. Sí, sí. Un bohemio de corazón. Y después vino la. El bacachá, el bacachá. Ah, ese era de la palomía. Que luego el bacachá, quiero decirle que se volvió fresón, porque en las discotecas, los chavos, los fresones pedían bacachá blanco. No, Víctor. Bacachá blanco, eh, cuidado. No conoces una que es auténtica veracruzana. Auténtica veracruzana. ¿Cuál es? La rachera, ¿cómo se llama? La, 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 ahí te, sí, sí, la conozco, la habanera. El habanero novecientos treinta. ¿Cómo no? Si la conozco. ¿Qué la probaste? Sí, pero por favor. Esa la, esa la tomaba mi padre. El que no la haya probado. No la había acruzana. No sabe usted la, la, la cosa más sabrosa que es ese habanero. Novecientos treinta. Un día me dijo un amigo, pruébatela habanero novecientos cincuenta. Ah, novecientos cincuenta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, novecientos treinta. Ah, bueno, es que esta estaba más finona. No, no, novecientos cincuenta. Se paró de la habanero novecientos treinta. Dije, ¿cómo voy a probar la habanero novecientos treinta? Si con una habanero me pica mucho. Con uno solo. Tiene que tú pruebe la, novecientos treinta habanero. Manta, loco, tú. Rico sabe. Sabroso. Pero lo deja uno de consumir porque lamentablemente la sociedad critica al que está tomando. Lo veracruzano. Algo económico. Cuidado si a usted lo ven fumar una, un cigarro Boots. Ah, no, no, no. Los Boots que ya los dejaron de vender. No, y si te ven fumar otro cigarro verde, peor. Cuidado, si usted fuma unos cigarros Boots, el que tenía la bota, ¿te acuerdas? Sí, 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 corriente. O sea, hello. Delication. Delication, fíjate que delication es tradición, ¿eh? Tradición, ¿eh? Yo he comprado delication. Sí, porque nada más. Y tiene un saborcito a. No, no, pero lo peor es que si te ven. Papel, arroz. Si te ven fumando. Y la diferencia, que en el cigarro te gusta el sabor del papel arroz. Y cuando comes arroz y te sabe a papel, le dices a tu vieja, bueno, ¿qué está pasando aquí con este arroz? El arroz chino, ¿qué cosa? Oye, fumas delicado si te pones a que de pretencioso. Por eso, pero una cosa es el cigarro, de papel, arroz. Y otra cosa es que el arroz sepa papel, niña. Yo creo que no ibas en papel, arroz, otra cosa. Señoras y señores. Yo no ignoro. Yo me ignoro solo. Yo ya, de verdad, créame que yo ya, ya no, ya no lo, ya ni lo ignoro al payaso Rucho y sus comentarios. Ya no. Ya como que mi cerebro deja de escuchar en automático, o sea, antes lo escuchaba y lo ignoraba. Ahora ya no lo ignoro, porque ya no lo escucho. Oye, pero si tienen miedo porque mandaron mensajes al teléfono, Víctor. Mandaron mensajes a todos los teléfonos en la semana. Ajá, ¿de qué, perdón? Mensajes así que para espantar a la gente, Víctor. Sí, para espantar a la gente. Sí. ¿Pero de qué? ¿Para espantarla de qué, señor? De que se cuiden, que no salgan, que va a haber problemas. Entonces, tú estás diciendo eso y no dices la noticia. La gente está espantada, me están hablando. ¿Pero qué se va a espantar la gente? ¿Qué se va a espantar la gente? ¡No se va a estar hablando! La gente sale espantada siempre. No me digas eso. De su casa. No, es que así es el peinado, Víctor. No, 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 estoy hablando del peinado. Estoy hablando de que salen de su casa con miedo. ¿Qué? ¿Por qué? Camión, nueve pesos. Y nueve de regreso, dieciocho. Ese es un terror ya. Eso da miedo. Da miedo. El otro que sale de su casa con su automóvil del año, ¿eh? Sí. Pero tiene que pagar la letra, la mensualidad. No, y si se encuentra... Y la gasolina, ¿cuánto cuesta el litro de gasolina? Once pesos la chueca. Llegamos a la gasolina. Sí, que están vendiendo once pesos en Puebla, la gasolina robada, y nosotros estamos tan lejos. Mira, Payaso Rocho. Sí, eso dice él. Mira, Payaso Rocho, te voy a platicar una historia. Dímela, dímela, por favor, pero que ya no me dejes... Y quiero que usted y Freddy, el muñeco de la salsa, igual que la monita, ponga atención, no se baje del auto, no se baje, mi amigo. ¿Cuál auto? Del camión. No se baje del camión, no se baje de su auto, de su camioneta, no se bajen, escuchen esto. Si viene en un camión, agarra a su compañero del asiento de junto. ¿Me permites, por el amor de Dios, quiero que me permitas trabajar? Por eso no te llevo a la zona sur, por eso. ¡Ay, no! ¡Rien! No, es que es metiche, es metiche. Para eso te voy a enseñar lo que me mandaron. Mira, voltea. Señoras y señores, quiero decirle, quiero decirle que en una ocasión, a una persona, una persona pidió una pizza, una persona pidió una pizza y antes de 30 minutos le llevaron su pizza. Ah, pero era de pepperoni. Cuando el repartidor le entrega la caja, él no siente feo cada vez que lo ignora el mundo. Cuando le entregan la caja al dueño. No sabes que voy a un corte porque yo no puedo trabajar así. Oye, ya no los aguanto. 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 Oye, ya no los aguanto. De la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Señoras y señores, ya yo creo que, yo creo, yo creo. Yo nunca me he molestado, nunca me he molestado, porque el que se lleva se aguanta. Por un amor. ¿Me permites, por favor? ¿Me permites, santito, payaso Rocho? Porque eso sí es en serio. Tómate la pastilla. Esa pastilla no es para ahorita, esa pastilla es para la noche. ¿Estás viendo el color? Aquí traigo. Las blancas son para el día. La azul para la noche. Bueno, entonces, señores, respeten. No es posible. He estado contando las mentadas de Mauser que me han mandado. Y hasta ahorita, hasta ahorita, la monita me ha ayudado, me ha ayudado la monita a contabilizar las mentadas de Mauser. Monita, hasta aquí, hasta donde está, hasta las doce del día, con diecisiete minutos, ¿cuántas mentadas de Mauser llevo? Ciento treinta y nueve. Ya te la vas. Pero no, no. Ciento treinta y nueve mentadas de Mauser. Hasta las doce, con diecisiete minutos. Faltan whatsapps después de las doce, con diecisiete. Son las doce, con cuarenta y siete. ¿Cuántas mentadas? Digo, de esas ciento treinta y nueve, ¿alguien se gusta llevar algo? Ay, sí, no, ¿verdad? Ni Freddy, de los teclados, ni la monita, el payaso Rucho ahí ni me interrumpe. No, no, sí. Esto es mío, todo, ¿no? No, sí, yo ya tengo las mías. Pero cuando es sueldo, quieren más. No, yo ya tengo las mías por palero, me mandan ahí tú también por andar de palero. Ahí va, señoras y señores, ahora sí, no voy a permitir que me estén ofendiendo, porque no es justo. Ya suéltala. ¿Eh? Para que se les quite, por miedosos. Ahí va. Señoras y señores de la secretaría de aquí, de, pues ya sabe usted, de estas cosas que. La que está en la calle. De la ley, vaya. Nos enviaron esto. Señoras y señores. Tómelo con calma, amigo. Y señora, avísele a su esposo. Me da miedo ese sonido. Avísele a su esposo que tenga cuidado. O a su hijo. A su hijo. O a su novio. A su novio. O a su amante. Taxista, de hace rato, escucha. Cuídalo. Esta es la noticia, mis queridos amigos. Y solamente, solamente una vez, la vamos a decir. Una sola vez. Y ya. Una sola vez. Grábela, si quiere. Duélale a quien le duela. Compártala a sus familiares o a los seres más queridos que tenga. Porque esto es la información que una sola vez lo vamos a pasar. Me da miedo ese sonido. ¡No! Cálmate, cálmate, por favor. Esto. Ya muchos se enteraron porque estuvieron escuchando las noticias. Ya muchos se enteraron a través de redes sociales y muchos lo tienen ya con sus familiares la información. Señores, alerta. Este, hola. Lo que pasa es que un amigo que trabaja en la Secretaría de Gobernación me dijo que no sé qué es lo que pretenda la oposición. Pero están avisando que el día 22 de junio van a, no sé si sea para destabilizar al país o a lo mejor quieren hacerle algo al peñón. Están avisando que, que van a, a, a matar a todos los putos, entonces hay que avisarle a los más que se puedan, ¿no? Yo ya te avisé a ti, ahí si puedes, pues te avísale a, a los más que puedas, por favor. Este, fue lo que me pidieron. Hasta luego. Salvajemente corto. Víctor Sánchez en aire. ¿Usted cree que no estoy nervioso por eso? ¡Horror! ¡Taxista! ¡Cásalo! ¡Taxista! ¿Hay alguien ahí? Bueno. Sí, ya sé. He sentido sus palabras, amigos. Pero ya me voy. Yo también. Tengo miedo. Cualquier, cualquier mentada de Mauser, mañana en la palapa de los chicos también. Y vamos a... Ahí recibimos todo. Saludos, antes de despedirme porque tengo que mandar este saludo de especial, dice por acá, para Abraham, el vecino allá, que es vecino de mis papás, un saludo para él, para Víctor Merino. Para el vecino Abraham, para el aluminero Ricardo Cruz, saludos para el aluminero Ricardo Cruz, que todos los días nos escucha el aluminero Ricardo Cruz, y para nuestro amigo Abraham, que es el vecino, saludos para ellos, que están sintonizando el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno FM. Saludos para ellos, y también para todos los que nos acompañaron el día de hoy, Freddy, el muñeco de la salsa, tecladiza del jarocho, que pues bueno, aquí está, aquí viene a cabina, cuando salimos de viaje y todo a trabajar, pero también lo puede usted tener en sus fiestas, porque él ameniza, hace canciones, bueno, de todo un poco. Así que si usted quiere los contactos de él, me llama, y nosotros se los pasamos, para que se lleve usted a Freddy, el muñeco de la salsa. Gracias por haber venido. Gracias, Víctor, muy amable, saludos a todos mis amigos y amigas que me mandaron WhatsApp también. Oye, que hiciste otra canción, ¿verdad? Hice una nueva que se llama, este, el reventón de... El reventón. Del jarocho. El reventón del jarocho, muy bien. Esa, ya no nos dio tiempo por las noticias que tuvimos que sacar al aire, pero el día, el día lunes, ¿por qué no viene seguido aquí este Freddy para echar relajo con el teclado aquí para, para, ¿no? Pero ya que, pero ya no venga la monita, porque no hace nada, no sabe cómo enviar mensajes de celular, ¿no? Pero, ya lo único que sabe es cantar, y cantarle a las mujeres para ponerlas, pero, 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 emocionadas, ¿no? Pero listas, sí, listas. Muy bien, así que, monita, muchas gracias. Sí, gracias a ti, Víctor, y gracias a todos que me están escuchando. Como estoy sudando, ¿eh? Qué bárbaro. Saludos a Mari. Yo creo que estoy sudando por la gente que me están insultando. Saludos a Mari. Sí. Al señor de Andrés. Muy bien. De Méndez, de Los Cocos. Sí. Y al señor Girón, que me mandó un mensaje que lo saludará. Al señor Girón, que estaremos en su inauguración el día viernes 26, allá en La Carranza, con sus taquitos de barbacoa y de cochinita pibil. Vamos a ir a cortar el listón por allá, así que allá nos estaremos viendo. Señor Girón, estamos en contacto, muchas gracias. Nos vemos mañana, en la palabra de los chicos, Damiano, si usted es malo, no se enoje si no le respondemos a los, a los mensajes de audio, de, de WhatsApp. Son cientos de mensajes que vamos a ir poco a poco respondiendo a todos y cada uno de ustedes. Denos por lo menos unos 14 meses para poder responder a todo y cada uno de ellos. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Payaso Rucho, gracias por haber llegado y espero que te cuides porque el día 22 te puede pasar algo. Ay, qué miedo, no, pero bueno, por lo pronto mañana voy a estar allá con los chicos, Damiano, yendo a Lupita cantar, ¡estúpido! Está bueno ese tema. Ese tema, para que vayan allá, allá vamos a estar, los esperamos y el lunes nos vemos aquí nuevamente. Ya sé que nadie me quiere. Sí, alguien debe de que, alguien, no creas que nadie, alguien. Alguien me va a contratar, alguien me tendrá vergüenza de contratarme. Alguien, no puedes decir, nadie me quiere, no, alguien, alguien debe de ser. Es que no estoy al nivel. Bueno, no terminamos el viernes motivacional, tanta información que traje. Sigue, sigue, quedamos en el cinco, ¿eh? Toda la tarde y parte de la madrugada me pasé editando audios, bajando información, tú te quedaste de los diez puntos, te quedaste en el sexto, creo. En el cinco, en el cinco. En el quinto te quedaste, faltan otros cinco. Sí, y faltan otros. Material para, para el lunes lo empezamos a sacar. El lunes, que es inicio de semana, para motivar a todos ustedes. Sale, gracias, buenas tardes. Y acuérdate que nos tenemos que ir de excursión, los que quieran ir a la excursión para ir a ver al Jaroche Show. Vámonos a México. Vámonos. El día jueves veinticinco, es el día jueves veinticinco, vamos a ir a la Ciudad de México, a un lugar que se llama la Casa de los Comediantes. Si usted tiene la posibilidad de ir, cheque usted las redes sociales, ahí aparece, y nos acompaña usted. Es ida, el show, y de regreso. Cualquier información que nos hablen por teléfono. Sí, cualquier. Váyanse usted solo a México, ahí nos vemos. Sí, vaya. Ay, adiós. Más salvaje. Escuchaste el vacilón. Continuamos en La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. ¡Suscríbete al canal!